Hola a todos, en el marco del precongreso ICVA 2020 estamos junto a Luján Talavera en este ciclo de entrevistas en donde vamos a charlar en el marco de la sesión de mecaropatías con Lorenzo Monserrat. Lorenzo Monserrat es un experto español en el campo de las mecaropatías y actualmente es director de la empresa Health & Code en La Coruña. Lorenzo tiene muchísimas publicaciones en el campo de genética y en el campo de clínicas de mecaropatías. Es un amigo nuestro, es una persona a la que molestamos frecuentemente cuando tenemos dudas en relación al tema, así que vamos a aprovechar para hablar en estos próximos 15 minutos con él sobre el tema genética. Bienvenido, Lorenzo. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con vosotros. Bienvenido. Lorenzo, como veníamos charlando antes de empezar a grabar, te queríamos consultar que nos hagas un breve repaso de cuál ha sido el avance de la genética en el campo de las mecaropatías en los últimos 10, 15 años, cuando uno mira para atrás y parecía que el tema genética era más una cuestión de ciencia ficción, era una cuestión que a lo mejor nunca iba a poder plasmarse en la práctica diaria, a hoy en donde ya las guías de la práctica clínica recomiendan la realización casi sistemática de estudios genéticos en pacientes con mecaropatías. ¿Cómo ha sido tu vivencia en este tiempo? Bueno, ya se nota que soy el más joven que yo, porque yo cuando pienso en el principio que estoy pensando en 30 años casi, ¿no? En los años, cuando empecé con el equipo de Bill McKenna en Londres en el 98, empecé yo a interesarme en este campo y ellos ya llevaban unos años trabajando. Y claro, ha cambiado radicalmente el escenario, pero como has dicho en los últimos, yo diría que hay un cambio muy importante que es con la llegada de nuevas tecnologías de secuenciación. Empezamos los primeros estudios de genética, ni siquiera teníamos tecnología Sanger cuando se estaba implantando, ¿no? A principios, a finales de los años 80, principios de los 90, cuando la tecnología Sanger se abarató, empezamos a poder ya buscar los genes candidatos y las primeras mutaciones, pero realmente el coste de los estudios era bastante elevado y complejo y en los años, aproximadamente sobre el año 2010 empezaron esas tecnologías. Nosotros las incorporamos en el 2012, las tecnologías de Next Generation Sequence, una secuenciación de nueva generación. Son las que han, desde luego, creado una capacidad enorme ahora de analizar nuestros genes y sus variaciones. Entonces, lo que hemos vivido en los últimos, lo diría, desde el año, sobre todo desde el año 2015-2016, ha sido un salto tremendo. Hemos pasado de analizar cinco genes y con dificultad a analizar un exoma a 19.000 genes. Y aunque, bueno, seguimos haciendo estudios en los que normalmente nos centramos en paneles entre 20 y 300 genes, pero podemos realmente analizar con mucha eficiencia todo esto y ha tenido un salto enorme en también todo lo que es la tecnología de bioinformática. En el conocimiento de la variación de la población también queda muy importante. Antes para decir que una variante era patogénica, pues uno tenía que hacer un estudio de 200 controles. Sabemos que son muy pocos controles, ¿no? Pues bueno, ha sido una revolución. Y esa revolución va unida a un aumento enorme del conocimiento que se va generando sobre estas patologías. Y el reto que yo diría que es el que nosotros abordamos ya hace unos cuantos años, es el reto también de que cómo vamos a llevar todo ese conocimiento que se genera y que es enorme a la práctica clínica, al médico que vemos en nuestra consulta. Y eso requiere realmente, desde mi punto de vista, una industrialización que estamos empezando a vivir. La industrialización del conocimiento. Es decir, no puede estar uno leyendo en los libros, la información sobre las variantes genéticas que encontramos, ni siquiera en Google, ¿no? Tenemos que tener sistemas que nos permitan realmente procesar toda esta información, transformarla para poder dar el resultado al paciente. Y claro, toda esta evolución y a pesar de los retos que todavía quedan pendientes, nos ha llevado a que hoy en día, en las principales enfermedades cardiovasculares, la genética fue un papel fundamental. Y como lo has dicho, yo creo que no se discute en las guías que un paciente con miocardiopatía hipertrológica, miocardiopatía dilatada, que no tengas una etiología definida, miocardiopatía restrictiva o arrimogénica, la genética formó parte de, yo diría casi de la evaluación básica del paciente, del caso índice. Y es esencial para los familiares, pero cada vez más, y podemos entrar en esto, en aspectos pronósticos y terapéuticos, donde ya entra la genética. Completamente de acuerdo, Lorenzo. Sí vemos que si hay algo que caracteriza a la empresa donde tú trabajas, es esta capacidad de unir la información que viene de la secuenciación genética con todo ese banco de información que ustedes tienen desde la parte clínica. Muchas veces nos pasa que la interpretación de la implicancia clínica de una mutación es compleja, no es tan sencilla como parece. ¿Cómo ves tú esa parte? ¿Cuál es la visión desde Helsing Code? Sí, yo hace años, ya tú lo conoces, pero bueno, para la audiencia, yo llevaba una consulta de cardiopatías familiares en el hospital de La Poruña, un centro de referencia, pero al final nuestro equipo éramos tres personas, una enfermera, un médico y yo. Y cuando cada paciente que llega tiene un problema diferente, que puede tener o no una alteración genética, con mucha dificultad íbamos haciendo estudios, pero cuando el paciente vuelve dentro de seis meses o un año no sabe si ha habido avances, si algo ha cambiado para el paciente. Y luego, en cuanto empiezas a encontrar nuevos genes y nuevas mutaciones y te enfrentas a cientos de genes distintos de los que teóricamente tienes que saber todo, pues realmente yo me sentía totalmente incapaz de asumir toda esa información. Y llegué a la conclusión de que crear un equipo profesionalizado dedicado a hacer esto era la única forma. Yo creo que casi todo el mundo coincide. En lo que no coincide casi nadie es que en ese equipo tiene que haber médicos que trabajen dedicados a tiempo, yo diría casi a tiempo completo. Entonces, muchas veces se piensa que la genética es un problema de los biólogos o de los genetistas, pero realmente el poder evaluar las implicaciones de una alteración genética requiere un conocimiento de las diferentes enfermedades de las que estemos hablando. Un conocimiento que es lo mismo que cualquier biomarcador, ¿no? Si imaginemos que estamos hablando de cuál es el significado de los niveles de troponina en el infarto de miocardio, pues esto no estuviera los cardiólogos participando en estos estudios. Y esa asociación, establecerla, es más sencilla. Pero tú tienes que conocer la diferencia entre un infarto con elevación de ST, sin elevación del ST, un síndrome coronario agudo o sus diagnósticos diferenciales, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el enfoque, por tanto, nuestro, nosotros en la empresa actualmente tenemos 10 cardiólogos trabajando a tiempo completo. Y esto no es un número muy grande, tener en cuenta la cantidad de patologías y la cantidad de variantes genéticas que uno tiene que analizar, evaluar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay herramientas ahora mismo y esto está avanzando mucho que nos facilitan ese trabajo. Como las iniciativas de Kilimbar, donde esto lo vemos en el NHB, podemos encontrar en PazMed las anotaciones de las variantes que hacen distintos laboratorios, pero si veis estas anotaciones, alguien que trabaja en genética, la mayor parte de ellas no entra en los clínicos de los pacientes. Y yo siempre comparo esto con las enfermedades infecciosas. Entonces, cuando uno encuentra un germen, cada germen tiene una diferente evolución, pronóstico, tratamiento. E incluso no solo cada germen, es cada cepa. Cada hospital tiene un nivel de resistencias diferentes. ¿Quiénes son los que elaboran la información para que cuando nosotros encontramos este germen sepamos lo que tenemos que hacer? Pues son equipos que están en la frontera entre la investigación y la aplicación clínica. Entonces, esto mismo hay que hacerlo con la genética. Sí, completamente de acuerdo. Recientemente tuvimos en nuestra consulta, creo que vos no conoces el caso, pero de un paciente que se hizo un estudio genético por sospecha de una miocaropatía ritmogénica y después de tener toda la secuenciación no se encontraron mutaciones en los genes conocidos asociados a miocaropatía ritmogénica, pero se encontró una mutación en un gen que podría tener una asociación con miocaropatía hipertrófica. Y claro, el centro que nos envía la información nos dice que bueno, que ahora encontramos algo parecido o vinculado con la miocaropatía hipertrófica y entonces que el paciente tiene necesidad de implante de un defibrilador y nosotros nos quedamos, no era lo que íbamos a buscar, no era el fenotipo, no tenía historia familiar, no tenía electrocardiograma, la clínica no coincidía absolutamente para nada. Así que ahí recurrí a nuestro amigo Martín Ortiz, que lo tenemos por una cuestión horaria más cerca nuestro que vos y fue muy interesante porque después de que Martín Ortiz, bueno que trabaja contigo, en 5 minutos pudo darme toda una devolución de que esa mutación que habían encontrado no tenía absolutamente ningún significado clínico. Y entonces creo que es un buen ejemplo de cómo ahí está la importancia, o sea, el mero aislamiento de una mutación en el contexto y conocer qué asociaciones tiene esa mutación cuando presenta patología y cuando no presenta patología, llevó a que un paciente tuviera una indicación de implante de un CDI a pensar en que era un hallazgo que no tenía ningún impacto clínico. Así que realmente entendemos que aquellas personas que a veces minimizan la importancia de los cardiólogos en la interpretación de los análisis genéticos, podrían hacerle mucho daño a la medicina y a los pacientes. Sí, yo creo que, ¿cuál es el problema? No podemos tampoco pensar que un experto, ya sea Martín, Ortiz o yo mismo, va a poder darte la respuesta sin tener una serie de herramientas y de trabajo por detrás. Ahí es donde voy un poco con la industrialización. Entonces, ahí, claro, hay que ir recogiendo toda esta información sobre las distintas variantes que describimos, la presencia en los afectados, en los no afectados, en los familiares y todo esto debe de ir a unos repositorios donde al final deberán de estar al acceso de todos los médicos del mundo. El problema es cómo generamos esa información. Una de las cosas que a mí me dicen muchas veces cuando presento nuestros datos es que yo quiero acceder a esto, ¿por qué no está gratuito? Y dicen, claro, ¿quién me paga a mí? Es un poco como la propiedad intelectual en cualquier otro área. Entonces, yo creo que estamos en un momento donde cada vez más nos damos cuenta de que hay esa necesidad. No llega con describir que tienes una alteración genética o una variación genética. Muchas variaciones genéticas, el que esté en un gen asociado con la enfermedad no quiere decir que la variante sea patogénica y a veces eso es la parte fácil. Ahora, ¿qué le decimos a la familia aportadora a una variante genética? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Pueden hacer algo? ¿Hay algún tratamiento? Cada vez hay más información sobre esto y tenemos que tener acceso fácilmente a ella. Entonces, yo creo que sí que vamos evolucionando y en ese sentido las guías ya empiezan a incorporar esta información con un nivel de detalle más alto, ¿no? Completamente. Luján, vos tenías un par de preguntas para Lorenzo. Lorenzo, yo un poco preguntándote más dirigido al tema que nos convoca hoy, que son las miocardiopatías. A mí me gustaría preguntarte en el contexto de un paciente con una miocardiopatía dilatada, idiopática y deterioro severo de la función ventricular izquierda, a la luz de los resultados del estudio Danish, que ha puesto un poco en duda la indicación de implante de desfibrilador para todos. ¿Cuál es, en tu opinión, el papel del té genético en esta población? Sí, bueno, creo que es un papel todavía no suficientemente reconocido y probablemente porque no ha habido disponibilidad de los estudios genéticos en muchos ámbitos y porque a veces también el resultado del estudio genético se queda en positivo o negativo, ¿no? Cada vez tenemos más información sobre las implicaciones, digamos, pronósticas de las alteraciones genéticas y la diferencia que hay dependiendo de cuál es la etiología de la enfermedad. Yo creo que, efectivamente, el desfibrilador para todos, pues lógicamente uno acaba buscando un punto de corte donde el riesgo es muy alto e implantar respiradores salvavidas. Claro, entre otras cosas no es lo mismo salvar la vida de alguien de 30 años que de alguien de 80 años, ¿no? Darle 5 años más de vida, pues hombre, son 5 años pero ni siquiera, no es la misma calidad y luego aparte que sabemos que llega un momento pues que esto se ve compensado por el aumento de mortalidad de otra causa. En el ámbito de la dilatada hay cosas muy evidentes, está en las guías ya, las mutaciones en la amina, el gen LMNA que codifica la amina C, produce la aminopatía, que frecuentemente tiene trastorno de conducción pero no siempre, que puede haber miopatía esquelética pero no siempre la hay y que son una causa no tan rara de la enfermedad, pues tener una variante genética. En este gen se asocia con una incidencia mucho más alta de eventos precoces que con otras causas de la enfermedad o que en pacientes en los que no encontramos una causa de la enfermedad. Entonces, este es un caso también donde, cuidado, no todas las variantes genéticas en la amina son ni siquiera patogénicas. Entonces, bueno, ahí, de hecho en las guías han llegado en este caso a proponer que si tú tienes una miopatía dilatada y una mutación en la amina estaría indicado precozmente un desfilador pero intentan afinar un poco y nos recomienda dice, bueno, hay unos factores de riesgo. Uno es ser del sexo masculino, otro es tener una mutación de tipo de truncamiento, otro es tener arrimas ventriculares y otro, a ver si me acuerdo yo, es tener disfunción sistólica, una fracción de edición ya baja. Dice, sí, es cierto, pero hay que tener mucho cuidado porque los hombres mueren más que las mujeres, un poquito más, pero no mucho más. Nosotros tenemos muertes súbitas en mujeres jóvenes. La fracción de edición de 40% es un punto de corte demasiado exigente para las aminopatías. La presencia de riñas es un hallazgo que puede ser tardío. Y las mutaciones de tipo truncamiento, nosotros tenemos algunas mutaciones MISEN son tan malas o peores que los truncamientos. Entonces, bueno, hay un campo, pero lo que es evidente es, por lo menos ya tenemos en las guías que si tú tienes una dilatada y una mutación en la amina y tu fracción de edición está por debajo del 40-45% y es una mutación que claramente es patogénica tipo truncamiento, la ventaja es que esas todas son patogénicas, hay que poner un desfidador. Y esos pacientes tienen una incidencia de muertes súbitas que podemos estar hablando. Es muy interesante también, con la genética nosotros una cosa que estamos haciendo es a qué edad se producen los eventos. Por ejemplo, en las aminopatías es raro que antes de los 30 años haya eventos, hay algunos pero muy poquitos. Pero a partir de los 35-40 años la curva se hace muy pendiente y tienes incidencias del 30% en 20 años, 15%, incidencias muy elevadas de muerte. Entonces ahí un poco puede ayudarnos esto. Eso también me ha unido al desarrollo de la enfermedad. Pero no es solo la lamina. O sea, ese fue el primer gen que se identificó esto. Sabemos, por ejemplo, que hay una causa rara, mutaciones en fosfolamba, que es una causa frecuente en Países Bajos de dilatada, tiene una altísima incidencia de muerte súbita, con disfunción sistólica no tan importante. Nosotros describimos, Martín Ortiz, que fue el primer autor de este trabajo, filamina C, que produce una forma de miocardiopatía dilatada que se solapa con miocardiopatía de partida hemogénica del ventrículo izquierdo, los varones se mueren con fracciones de adhesiones del 50% y cuando le haces la autopsia te encuentras una fibrosis medioventricular. Y si le haces un holter, ves las armas ventriculares. Pero en pacientes menores de 50 años tienes a lo mejor un 30-40% de muertes súbitas y la mayor parte del diagnóstico se hace en la autopsia. Entonces, en esas mutaciones, en encontrar la mutación, encuentras la arritmia o encuentras la fibrosis y normalmente encuentras las dos, hay que poner el desfilador aunque tenga una fracción de adhesiones del 50%. Esto todavía, yo os digo, no está recogido o totalmente recogido en las guías. ¿Por qué? Porque son datos que casi nadie ha recogido sistemáticamente y que son difíciles de... Y esta información todavía la estamos, digamos, está llegando al público. Lo mismo podríamos hablar de otros genes, de esmina o por algo parecido. O sea, hay una serie... Por ejemplo, la causa más frecuente de dilatada, que son mutaciones en titina, en la titina cardíaca de tipo truncamiento, pues no todas las mutaciones en titina, no todos los truncamientos son patogénicos, eso es lo primero que hay que ver. Y luego se ha dicho, por ejemplo, que esas mutaciones en general tienen buena respuesta al tratamiento y probablemente esos pacientes... Luego ha habido estudios posteriores que ya nos han mostrado que inicialmente responden, pueden mejorar con el tratamiento y responden, pero bueno, que no os baja la incidencia de eventos. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es el reto aquí? Tener los pacientes bien clasificados en sus grupos etiológicos para poder hacer estudios ya más, de lo que llamamos medicina más individualizada o personalizada. Y entonces yo esperaría, o sea, si tengo dos pacientes con la misma fracción de edición, uno tiene lamina, otro tiene filamina y otro tiene titina, pues los dos desfiladores a filamina y a lamina. Probablemente en la titina nuestra impresión es que los eventos vienen ya con una depresión de la función, no tienen la misma incidencia de arritmias, pero cuidado, tampoco son pacientes en los que debamos descuidarnos. Y seguramente estos pacientes que desarrollan la enfermedad a unas edades más precoces, el coste-beneficio del desfilador claramente va a ser inferior. Y esto yo creo que está también en los datos que se han publicado. Muchas gracias, Lorenzo. Sí, un poco me parece que tu respuesta acumula con lo que conversábamos recién, acerca de que bueno, que la genética llegó para quedarse y que en un futuro no muy lejano la vamos a utilizar cada vez más en la toma de decisiones en el paciente individual, esto que vos planteás es la medicina individualizada. Ya no alcanza con una función ventricular, uno tiene que abrir el abanico de opciones para tratar de decidir a qué paciente le toca qué tratamiento. Mi otra pregunta también está vinculada a miocardiopatía dilatada, pero con un fenotipo muy incipiente. Esos pacientes que quizás tienen apenas un deterioro de la función ventricular muy, muy leve y tienen historia familiar de miocardiopatía. ¿Cuál es para vos el papel del test genético para tratar de identificar pacientes que puedan tener riesgo de evolucionar hacia una miocardiopatía más florida y tratar de identificar pacientes que tienen riesgo arrítmico para prevenirlo e implantarle también un desfibrilador? Sí, pues bueno, tiene relación con la respuesta, a lo mejor un poco larga que he dado en la pregunta anterior. Primero yo creo que es importante cuando tenemos un paciente con sospecha de miocardiopatía y que hay algún antecedente familiar, que habitualmente las familias no son tan informativas para que podamos ya asegurarnos que esto es la enfermedad y muchas veces es gris. El poder tener realmente la causa de la enfermedad identificada nos permite primero confirmar un diagnóstico y ante la confirmación de un diagnóstico intervenir precozmente. Y entonces yo creo que en estos casos el tratamiento médico óptimo, el evitar situaciones o factores de riesgo, como pues el deporte competitivo. Entonces, por ejemplo, nos encontramos casos donde una miocardiopatía dilatada y uno encuentra un truncamiento en desmoplatina. Un gen que se asocia con miocardiopatía rimogénica, pero que muchas veces la afectación es predominantemente izquierda y se comporta muy parecido a la filamina. Fibrosis medioventricular, arritmias ventriculares, muerte súbita en pacientes con fracción de edición bastante buena. Pues tenemos ahí, el deporte puede ser un desencadenante muy importante de un fenotipo más severo y a lo mejor un diagnóstico precoz hace que la enfermedad se retrase mucho el diagnóstico y sea menos severa. Lo mismo pasa con otras mutaciones en genes desmosomales, que no son una causa tan rara, o con mutaciones arcoméricas también. Entonces, hay algunos genes en los que realmente, digamos, la evolución de la enfermedad es muy paralela, o sea, el riesgo va muy ligado a los factores clínicos que utilizamos en nuestro diagnóstico, que si tu fracción de edición está conservada, no tienes mucho riesgo y no hay que hacer nada, pero tienes estos genes, y ya os digo, filamina C, truncamiento es en filamina C, sobre todo en varones, es mucho riesgo, mucho riesgo. Lamina C, mutaciones patogénicas, son riesgos también elevados, desmoplaquina, fosfolamban, BAC3, por ejemplo, tiene menos muerte súbita, pero tiene una evolución bastante mala a los pacientes. Entonces, toda esta información, ahora mismo, con lo que se ha publicado, uno puede llegar a conclusiones que orienten mucho en el manejo del paciente. De hecho, es lo que hacemos nosotros. Nosotros lo que hacemos es leer los artículos, y meter los datos en la base de datos y analizarlos, como un metaanálisis. Pero no puedes analizar todos los datos de un gen en conjunto, porque ahí hay variaciones que no son patogénicas. Yo creo que cada vez más vamos a tener estas recomendaciones. El problema es que como son tan individualizadas a nivel de mutación o de tipo de mutación y gen, son demasiadas recomendaciones que no van a caber en una guía. Tenemos que ir a sistemas de información donde uno, digamos, por una parte puede haber gente que te dé la información, como nosotros, yo te la doy ya digerida y tratada, y me he preocupado de haber leído todo lo que ha salido hasta la fecha, y luego, pues que vamos a acceder a fuentes o a bases de datos que nos permitan, digamos, ya recibir esa información. Y no vale con una información que sea simplemente una caracterización, describirme la mutación o una caracterización biológica. Yo quiero saber el pronóstico. O si hay alguna implicación pronóstica. A veces no las hay. Lorenzo, ya para... Perdón. No, 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 no. Para ir cerrando y no robarte más tiempo, ¿qué esperás de la genética en los próximos 5 o 10 años? No solo desde la parte tecnológica, sino también de cómo se metan en la clínica, en las guías. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo creo que, bueno, primero que vamos a cambiar. Yo esperaría, no sé si en 5 años, en 10 casi seguro, las guías van a cambiar. No van a ser como ahora. El método que hay ahora para... Ya no solo la genética. Es que nos juntemos un grupo de expertos, que normalmente somos amigos, para decidir a qué nivel de recomendación ponemos, basado... Además, estamos basando las guías en lo que es medicina basada en la evidencia, ensayos clínicos. Pero en estas patologías no va a haber ensayos clínicos en muchas cosas, ¿no? Tenemos ahora, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica. Viene un nuevo tratamiento. Mabacantan. Dice, bueno, ¿se lo damos a todos o no se lo damos a ninguno? Esa no es la pregunta. La pregunta es a quién, realmente a quién hay que dárselo. Seguramente la genética va a tener algo que ver con eso. Pero ahora mismo, cuando hacemos las guías, entonces hay una cantidad de preguntas que habría que contestar y que va añadiendo esa información. Entonces tendremos que buscar métodos para que se vayan generando todo este conocimiento, tanto con sistemas que pueden ser inteligencia artificial como inteligencia natural, ¿no? Entonces yo esperaría que vayamos a modelos diferentes de obtener la información. O sea, no podemos obtener la información para dejar a otro paciente me he leído las 50 guías de cardiología y me las sé de memoria. Esto no va a pasar. En las guías muchas veces, como tenemos que hablar para todos, pues no hablamos para casos particulares. Entonces yo esperaría que vamos a ir a evolucionar a una medicina donde vayamos a tener que hacer eso. En vez de escribir libros, que es lo que llevamos muchos años haciendo, el libro es una base sobre la que estudiamos la medicina, pero al final cuando tienes un problema ya no vas a dejar eso. No sé, tenemos que desarrollar. Pero ¿quién escribe los libros, lo equivalente a los libros ahora? Pues nosotros, por ejemplo, nuestro enfoque es ser, dar ese conocimiento, ¿no? Y yo creo que se van a desarrollar iniciativas de este tipo, tanto públicas como privadas, donde vayamos metiendo un input en cómo, en qué estandarizar los manejos, las historias clínicas electrónicas. Ahora mismo uno de los problemas que hay es que tomas decisiones y no se sabe lo que has hecho. O sea, no se puede medir, salvo que estés en un ensayo clínico. Entonces yo creo que la genética va a entrar en toda esta medicina basada también en, apoyada por las tecnologías de la información y en ese sentido podremos, por una parte, tener más rápido el acceso a esos conocimientos nuevos, sale un nuevo tratamiento. Yo no he ido a la reunión científica que organiza la empresa que proporciona el tratamiento y sin embargo tengo esa información porque mi paciente cumple las indicaciones, el sistema ya me lo dice. Entonces yo creo que vamos, la medicina tiene que evolucionar en ese sentido y con la pandemia ahora mismo que tenemos puede ser un punto importante de inflexión en el entender que tenemos que buscar una medicina más eficiente que cuando tengamos la relación con el paciente la relación no se base en que yo en ese momento tengo que recordar cosas que son los automatismos que debería de tener ya memorizados. Si no, pues una buena exploración, una buena anamnesis, el evaluar tal y luego tomar decisiones que muchas cosas no están escritas y probablemente no estén escritas en mucho tiempo. La decisión ante, ok, hay dos o tres opciones que consideramos válidas y uno con su juicio clínico decide entre una. El problema ahora es que a veces hay tres opciones válidas y tú solo conoces una. Y esto con la genética, yo os diría, la realidad ahora es que la mayor parte de los estudios genéticos no dan toda la información que podían dar. Pero llegaremos, yo creo, que en los próximos diez años a que los estudios genéticos no se pierda ese valor que tienen pues de conocer cuál es la implicación pronóstica o que hay un tratamiento para esto o que esta variante genética, como has dicho tú, si realmente no es patogénica no vayas a tomar una decisión por diagnosticar una enfermedad equivocada. Clarísimo, Lorenzo. Te agradecemos muchísimo de nuevo por estos minutos, por poder estar en nuestro precongreso y seguimos en contacto como siempre, Luján. Muchas gracias, Lorenzo. Gracias a vosotros. Un saludo.